Me gustaría pedirle a nuestro director de desarrollo comunitario, don Miguel, que nos pudiera dar algunas palabras de inicio, por favor. Muy buenas tardes, primero que nada, saludo a la señora Cecilia Montero que nos acompaña acá, muchas gracias por la invitación Berenice y a don Ulises que son los encargados del programa que tenemos nosotros acá en la municipalidad. Bueno, en nombre del alcalde que no pudo estar en esta actividad para dar el inicio y el hincapié, yo le voy a entregar un grato saludo, obviamente él me dijo que estuviera presente en su ausencia y agradecer primero que nada a todos los invitados, todos los empresarios que tenemos acá a la reunión, que sin lugar a duda tener información de primera fuente vaya que es válido para nosotros, para los microemprendedores, para las pymes sobre todo. de todos los beneficios que se están dando hoy en día, ya a través del gobierno, que sin lugar a duda puede ser muy beneficioso para nuestros empleados, cierto, y para el libre desarrollo del microemprendimiento. Sin lugar a duda, la estrategia es un programa que nosotros impartimos acá en la municipalidad, está apoyando de una forma muy dura, lo nombro yo así, a todos los que son los microempresarios, con todos sus proyectos, ¿ya? Así que muchas gracias y no acoto más para que demos comienzo a la presentación. Gracias Miguel. Sí, pues, para Dani, podemos ver ahora a Juan Ignacio, que por fin puede activar su cámara, parece. Juan Ignacio, bueno, yo ya lo licencié, ejecutivo de empresa, lo vuelvo a reiterar, de la región de Ñuble, encargado regional de subsidios al empleo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE. Hemos querido hoy día contar con la participación de Juan Ignacio, para poder acercarles, como bien lo decía nuestro IDECO hoy día, desde primera fuente, la oferta programática que tiene CENSE, y los servicios y beneficios que tienen hoy día para las empresas y sus trabajadores. Así que, Juan Ignacio, le dejo la palabra para que podamos ir con su presentación. Muchas gracias, Berenice. Sí, efectivamente, como ley de Murphy, muchas cosas pasan. No estoy en pijama para que la señora Cecilia quede tranquila, que estamos trabajando en la oficina, estamos apoyando a las empresas y efectivamente es súper grato trabajar en equipo con ustedes, y gracias a la señora Cecilia, muchas gracias a la señora Cecilia, muchas gracias a la señora Amelia, y gracias a las empresas también que están participando con nosotros. Como decía Berenice, nosotros como CENSE, en este minuto, tenemos una oferta programática que es bastante amplia. Ya, como dice nuestro nombre, somos el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Tenemos dos pilares fundamentales, la capacitación y el empleo. Hoy nos convoca, por todo este tema de pandemia, tenemos la gran responsabilidad de administrar seis subsidios, que son de apoyo a la contratación para empresas, en donde también está integrada la mirada de género, y también así una mirada a las personas con algún tipo de discapacidad. Ya, que también es lo que nos convoca, pero estos subsidios son amplios y abarcan a la gran mayoría de los trabajadores. Como les comentaba, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, tenemos dos pilares en donde estamos insertos en toda la vida laboral de una empresa. Dentro de la prospección, la atracción y selección de personas, también los podemos apoyar en ese sentido, en donde tenemos dos subsidios que están directamente relacionados con la atracción de nuevos trabajadores. En la mantención y desarrollo, también tenemos bastantes programas que están insertos en esa vida útil, y en la finalización de la vida laboral, también los podemos ayudar y participar. Hoy en día tenemos los subsidios del empleo, que es para poder atraer a estos trabajadores nuevos, para empresas que así lo requieran. En Pento tenemos el área gastronómica, la parte turismo, en donde hoy en día, con las aberturas que tenemos en fase 4, inclusive, ustedes siempre mucho más avanzados que nosotros acá en Chilean y el resto de la región, también ha podido ir atrayendo mucho más gente. Por lo tanto, también necesitan más trabajadores. En este minuto tenemos contratos que son directamente de apoyo a la contratación y que van directamente beneficiando a la empresa. Cuatro, subsidios. Tenemos el subsidio Contrata, que es un subsidio que se lanzó el 20 de septiembre del año 2020, que tiene una bonificación, estos son subsidios transitorios, que son para apaliar un poco todo el déficit y la pérdida de trabajadores y de fuentes laborales a raíz de la pandemia de COVID-19, ¿ya? Son subsidios transitorios, estos tienen una duración que está marcada dentro del calendario, no son permanentes, pero hoy en día están vigentes y están disponibles para cualquier empresa. ¿En qué consiste? Estos subsidios están directamente relacionados a la empresa, van dirigidos y pagados para la empresa. Es para trabajadores nuevos, que al menos no hayan trabajado en la empresa posterior al 20 de septiembre del año 2020, en donde se lanza este subsidio, ¿ya? ¿Y cómo viene a beneficiar? Bonifica, tiene una bonificación del 50% de la renta imponible en trabajadores hombres mayores de 24 años y menores de 55 años. Y aquí tiene una bonificación adicional y una bonificación mayor, porque hay un subsidio que tiene una mirada de género como hijita y además tiene una mirada de las personas con discapacidad, o que tengan una pensión de invalidez, en donde tenemos un grupo bastante amplio, jóvenes, hombres, entre los 18 y los 24 años, hombres mayores de 55, sin tope, todas las mujeres de los 18 años en adelante, cualquier persona con discapacidad o que tenga alguna pensión de invalidez y quiera volver a trabajar, tiene una bonificación del 65% de la renta imponible, ya no es del 50%, sino que ya es un 65% con un tope de 290.000 pesos. Y esta es una bonificación que para las pequeñas y medianas empresas es de 10 meses. O sea, desde el minuto que ustedes postulan a esta subvención, van a tener 10 meses de bonificación con los montos ya mencionados. También tenemos el subsidio Regresa, que es un subsidio para todas las personas que ustedes tenían bajo la Ley de Protección al Empleo, si así fuese. Entonces, muchas empresas sabemos que no estaban en condiciones de poder mantener a sus trabajadores porque estaban cerrados o porque no tenían los ingresos necesarios para poder mantener a todos sus trabajadores y utilizaron estos subsidios de también mantención de trabajadores donde se veía reflejado este subsidio, ¿ya? Esto es para atraer a esos trabajadores que estaban bajo la Ley de Protección al Empleo para que vuelvan a sus funciones. Y también tiene modificaciones que son diferenciadas para los mismos grupos o segmentos. Hombres mayores de 24 y menores de 55 son 160.000 pesos mensuales, ¿ya? Y aquí también hay una diferencia con el grupo prioritario que lo llamamos nosotros, que son las mujeres mayores de 18 años. Todos los hombres jóvenes, entre los 18 y los 24, mayores a 55, cualquier persona con alguna discapacidad o que tenga alguna pensión por invalidez, va a tener una bonificación mayor que va a ser de 200.000 pesos. Aquí también tenemos una diferencia en relación al subsidio contrata. Ya no tenemos 10 meses de bonificación, sino que aquí se aporta a 8 meses, ¿ya? También es un subsidio que va a ser de forma transitoria. Dentro de los subsidios que también tenemos para las personas, y esto es súper importante que ustedes como empresa también lo puedan conocer. Hoy en día tenemos muchos bonos que estamos entregando. Además, tenemos otros ingresos como los 10%, que ha hecho que las personas o no puedan volver a trabajar porque no han podido, hemos perdido muchos puestos de trabajo de mujeres porque han tenido que volver a su casa para poder cuidar a los niños, para mantener un poco también la estabilidad familiar, y se ha visto mucho más perjudicadas a las mujeres que los hombres. Ya estos subsidios están todos también vistos de esa forma. Donde tenemos un subsidio protege que viene a compensar un poco la sala cuna de las madres o los tutores de niños menores de 2 años. Sabemos que por ley todas las empresas que tengan más de 20 mujeres están obligadas a entregar el beneficio sala cuna y tenemos muchas empresas que no tienen este beneficio porque tienen menos de 20 mujeres, por lo tanto, ¿en qué viene a paliar un poco este subsidio? A esas mujeres que han tenido que dejar de trabajar por cuidar a sus hijos, también pueden tener este beneficio. Este es un beneficio que también es por 6 meses, es para todas las mujeres que tengan bajo su cuidado hijos, pero también para cualquier tutor, hombre, padre o un tercero que tenga la representación y el cuidado legal de su hijo. Niño menor de 2 años. Es un subsidio que tiene una bonificación de 200.000 pesos mensuales y es por 6 meses. Tenemos el subsidio al nuevo empleo que fue lanzado el 1 de mayo del año 2021, en donde también viene a potenciar un poco la reinserción de los trabajadores cuando obtienen un trabajo formal a través de un contrato de trabajo. Es un subsidio que es por 6 meses, que es un porcentaje dependiendo de la renta con un tope de 50.000 pesos y acá volvemos a utilizar los mismos segmentos de personas que son hombres mayores de 24 años y menores de 55. Va a recibir el 15% de la renta mínima con un tope de 50.000 pesos. Ahora, para todas las mujeres mayores de 18 años, los hombres menores de 24 años y mayores de 18 o los mayores de 55, cualquier persona con discapacidad o que tenga alguna pensión de invalida, también va a recibir una bonificación que va a ser de 70.000 pesos mensuales por 6 meses y si recibe o trabaja una jornada parcial en donde su remuneración sea menos del ingreso mínimo, va a ser de un 20% de esa renta. En este cuadro no está el nuevo subsidio lanzado el día martes por el presidente de Sebastián Piñera que es el IFE laboral. El IFE laboral viene a ser un subsidio al nuevo empleo mucho más robusto y más contundente en el tema de bonificaciones. Y es un subsidio que es por cuatro meses que va a estar vigente a partir del 1 de septiembre que también es para trabajadores en donde se pueden postular contratos iniciados a contar del 1 de agosto del año 2021. Por lo tanto, el 1 de septiembre se abre este subsidio a las postulaciones pero consiguiera también los 30 días de agosto a contar del primero en adelante en donde también van a poder postular esos trabajadores. ¿En qué consiste? Va a ser el 50% del ingreso mensual o imponible que tenga este trabajador con un tope de 200.000 pesos cuando sea un hombre mayor a 24 años. En el segmento prioritario que son mujeres mayores de 18 años cualquier persona con discapacidad los jóvenes entre los 18 y los 24 años va a ser el 60% de esa renta imponible con un tope ya no de 200.000 pesos sino que de 250.000 pesos. ¿Qué pasa con los trabajadores que ya hayan postulado al subsidio del nuevo empleo? Bueno, a contar del pago de septiembre se nivela esta remuneración y este ingreso a los mismos montos que el IFE laboral. ¿Ya? Por lo tanto, en el mes de septiembre ya no van a recibir si es una mujer o una persona con discapacidad ya no va a recibir los 70.000 pesos que estaba recibiendo sino que va a recibir el 60% de su renta imponible con un tope de 250.000 pesos. Tenemos un programa que es el programa Aprendices que es un programa que está permanente dentro de dentro de la parrilla de CENSE ya uno de los programas más antiguos de CENSE y tenemos el programa Experiencia Mayor. El programa Aprendices viene a beneficiar a la empresa para contrataciones nuevas de jóvenes aprendices en donde son jóvenes entre los 15 y los 24 años ¿Ya? Y aquí se extiende por un año más para cualquier joven con algún tipo de discapacidad hasta los 25 años para poder bonificar el 50% de su renta mínima. ¿Ya? Es un subsidio que es por seis meses el 50% y después se puede extender por seis meses más por el 20% de un ingreso mínimo por lo tanto podría tener una cobertura de doce meses de subsidio a esa contratación. ¿Qué nos dice además que tenemos una capacitación que tiene que ser obligatoria? Pero esta capacitación además CENSE la bonifica con un con un con una bonificación de hasta cuatrocientos mil pesos dependiendo de esta capacitación. Esta puede ser una capacitación transversal puede ser una capacitación específica para para el trabajo que va a realizar este joven aprendiz que también puede ser dictado o por un organismo técnico o inclusive por la propia empresa. ¿Ya? Son cursos internos que se pueden hacer son cursos muy parecidos a los de franquicias tributarias en donde también en este caso de aprendices es una obligación por tener ese curso para poder postular a estos jóvenes aprendices pero también nosotros los bonificamos. ¿Cuáles son los requisitos para las empresas que quieran postular? Que sean empresas que tributen en primera categoría ¿Ya? Que al menos tengan una declaración de renta que tengan al menos cinco trabajadores ¿Y por qué? Porque el contrato de aprendices es un contrato especial dentro del código del trabajo ¿Ya? Es un contrato que dentro del código del trabajo tiene cierta normativa legal que es distinto a un contrato normal Dice esta normativa que al menos se puede contratar hasta el 10% del total de la dotación de la empresa que en este caso cada 10 trabajadores podríamos contratar un aprendiz nosotros bajamos un poco esa condición y para postular al primer aprendiz solo necesitamos cinco trabajadores Bueno que no tengan multas dentro de la inspección del trabajo o nuestras consenses que los jóvenes tengan una edad entre los 15 y los 24 años y hasta los 25 si tienen algún grado de capacidad ¿Ya? Y al menos debe ser un contrato de trabajo que tenga como mínimo tres meses de operación ¿Ya? La capacitación como les indicaba es obligatoria A contar desde el año pasado este tipo de programas también lo podemos utilizar para poder subvencionar y poder contratar jóvenes aprendices que tengan que realizar su práctica técnico-profesional ¿Ya? Esto a partir del año 2019 que ya veníamos trabajando con el Ministerio de Educación y en donde ya a contar del año 2020 se genera este enlace y se puede contratar a estos jóvenes de liceos técnicos profesionales que necesiten realizar su práctica y en donde también nosotros les damos una capacitación adicional a sus conocimientos técnicos que también es reconocida por el Ministerio de Educación como una práctica profesional contamos con las mismas bonificaciones que es del 50% del ingreso mínimo y la bonificación por la capacitación que nosotros tengamos adicional a lo que ya tiene también puede ser esta capacitación de inducción dentro de la empresa o una capacitación transversal de atención de público de turismo si es que tenemos empresas que corresponden a esa área y el programa de experiencia mayor que es exactamente igual al programa aprendices con las únicas modificaciones que acá ya es un contrato normal de trabajo ya se pueden contratar personas mayores de 60 años que quieran volver a trabajar o que tengan la necesidad de poder complementar sus pensiones también pueden volver a retomar su trabajo a través de estas subvenciones que van directamente aportadas hacia la empresa también tiene una bonificación de los primeros seis meses pero ahora una bonificación mayor ya no es el 50% sino que es el 60% del ingreso mínimo y se puede extender por seis meses más con el 20% del ingreso mínimo por los seis meses en este caso también hay una bonificación por capacitación pero aquí ya no es obligatoria esa capacitación es una capacitación que si gusta la empresa la puede dictar o la puede obviar sin ningún problema también se bonifica con hasta 400 mil pesos por esa capacitación esos son los programas que tenemos hoy en día como apoyo a la contratación son programas que están vigentes que son de fácil acceso que no tienen ningún problema para poder postular pueden postular todas las empresas los transitorios inclusive empresas nuevas que hayan tenido iniciación de actividades incluso el mismo mes donde tengan las contrataciones ya pueden postular a sus trabajadores no sé si tienen alguna duda alguna consulta necesitan que podamos interiorizarnos más a lo mejor de algunos de los subsidios cuentan con algún subsidio y han tenido alguna dificultad con el pago o con las contrataciones bueno dejamos la palabra abierta para que todas las empresas que nos acompañan hoy día puedan utilizar el espacio precisamente para aclarar dudas comentar también Juan Ignacio ahí no sé si tú me puedes apoyar que cada uno en el caso de que las empresas quisieran optar a iniciar el proceso no hay ningún problema en que puedan postular estos subsidios los cuatro primeros que mencionamos son súper simples de postular inclusive no necesitan ninguna intervención de ninguna otra persona más que los responsables de la empresa hay una página que es www.subsidio.cl en donde están toda la plataforma de subsidios las empresas que quieran postular como empresa deben realizarlo a través de su clave del servicio impuesto interno de la empresa no ha sido el representante legado debe ser la clave tributaria de la empresa para poder postular que les pide cosas súper simples que llenen casillas de la dirección para poder actualizarla datos de contacto que pide un teléfono y un mail ya la cuenta bancaria de esta de esta sociedad porque los pagos se hacen todos a través de transferencia electrónica por lo tanto no tienen ninguna sucursal no tienen que de banco estado como se da muchas veces el pago de alguna subsidio acá todo se hace electrónicamente y le pide el ingreso de los datos del trabajador muy simple root del trabajador inicio del contrato el monto imponible que va a recibir ese trabajador y esa renta fija variable no deben subir ningún otro documento el subsidio regresa que las personas pueden optar también por hacerlo hacen la postulación en la misma página www.subsidio.cl en donde acá van a necesitar su clave única y van a poder postular les pide los mismos datos dirección teléfono mail para poder contactarlos y ningún otro dato adicional al subsidio al nuevo empleo y al IFE laboral si les va a pedir un solo documento que adjunten que es el contrato de trabajo solo les pide esa información además que actualicen su dirección sus datos de contacto como mail y teléfono y además que ingresen su cuenta bancaria con esa con esa información ya están ya están como se va postulando al subsidio por lo tanto no tienen ningún problema en poder realizarlo de hecho estoy creo que estoy compartiendo la pantalla del subsidio ¿sí? Juan Ignacio sí se ve clarito entonces ahí están ahí están los cuatro ahí están los cuatro subsidios la parte izquierda de la pantalla ustedes ven subsidios regresa y contrata ingresan con la clave tributaria de la empresa subsidio protege al nuevo empleo y el IFE laboral postulan las personas directamente les llegan inclusive las subvenciones directamente a sus cuentas con su clave única quiero y por qué la convención inclusive los subsidios de las personas porque como hemos tenido y se ha notado una baja en la demanda laboral no así como en la oferta la oferta aumentada la oferta laboral y hemos tenido una baja todos estos subsidios vienen para potenciar la contratación y que la gente retome sus actividades normales y pueda volver al trabajo todos estos subsidios son complementarios son subsidios que trabajan en conjunto es súper bueno que ustedes lo sepan como empresa porque cuando nosotros buscamos a alguien para trabajar le podemos indicar toda esta toda esta información que además de estar recibiendo a lo mejor el IP ampliado por su familia va a tener un trabajo formal en donde va a tener salud donde va a tener una remuneración que se va a complementar con este otro subsidio y además con estos nuevos subsidios que van en aporte directo a ellos de apoyo a la contratación para que vuelvan a trabajar como el IFE laboral o como el subsidio no empleo van a tener un ingreso mucho mayor que los va a apoyar en el sentido de poder iniciar nuevamente su carrera laboral entonces es muy importante que como empresa también conozcan este tipo de subsidio y lo puedan también traspasar algún familiar algún amigo quien necesite mayor información que me busquen de trabajo que haya iniciado un trabajo en el corto plazo también pueden postular Ignacio yo tengo un par de consultas díganme señor Cecilia y puntualmente de la comuna acá de Pinto donde se cruza alguna información con red tengo una usuaria en la edad que tú dices en el rango de edad de 44 años con una discapacidad está en el registro nacional de la discapacidad recibe una pensión por invalidez de la AFP de la AFP te digo al tiro hábitat en el cual ella ya se vio perjudicada porque todavía le quedan de los fondos de ella ya no hay garantía estatal del estado sino que de los fondos de ella ella hizo dos retiros de los 10% por lo tanto percibía 180 y en la actualidad está percibiendo 110 a eso se le suma que tiene la posibilidad de firmar contrato en una pequeña empresa que se abrió en Pinto en donde también a este empresario que tal vez esté aquí no lo sé para poder postular él como empresario a ofertas programáticas que ustedes tienen requiere del contrato de estos trabajadores para tener el subsidio cierto entonces ahí se cruza la información porque ella tiene mucho miedo de firmar contrato aun cuando le conviene porque es el ingreso mínimo más de 300 mil pesos y ella está percibiendo 110 porque en su AFP consultó y dejaría de percibir inmediatamente la pensión básica solidaria de invalidez y te cuento por qué porque para conservar la pensión básica solidaria de invalidez habla de algunos requisitos que son cinco y uno de ellos ella lo pierde el registro social de hogares el puntaje focalización le sube de los 1206 puntos del momento que ella comienza a percibir este ingreso mínimo la pregunta es me dice qué haría usted contrato o no firmo o no porque este señor necesita mi contrato para poder postular como pequeño empresario y ser tener este beneficio que le den le paguen un porcentaje por contratarme a mí pero si yo firmo con él la AFP ya me dijo que no me paga más la pensión entonces aquí te fijas que hay un juego de palabras y la ley dice la 21 190 que se derogó el artículo 22 de la 20.255 donde dice que ahora la pensión básica solidaria de invalidez es un derecho adquirido por lo tanto como derecho adquirido jamás debiera perderse la pensión básica solidaria de invalidez aun cuando se contrate por cualquier monto de remuneración pero ahí la letra chica a menos que se pierda alguno de los requisitos y hay una lógica que al entrar a recibir un ingreso el registro social de hogares cambia inmediatamente porque la información viene cruzada de varios ministerios ¿cierto? entonces ahí está la pregunta del millón ¿qué hace uno? que aquí está grabado para impulsar el empleo en las personas con discapacidad y está grabado para impulsar esta contratación ¿cierto? o esta obtención de estos beneficios de estos pequeños emprendedores y que hay casos puntuales de acá de Pinto entonces ¿cómo se hace ahí? porque si ella firmara bueno si ella firmara además con esto del nuevo empleo ella aparte se vería favorecida con esa bonificación que sería por el momento los 70 mil pesos porque está dentro del rango etario género de 40 años 44 años ¿cierto? y con una discapacidad entonces ¿cómo desenebramos la madeja? es difícil difícil posición ¿qué situaciones tenemos aquí en Pinto? sí difícil difícil situación porque la verdad la verdad para ser bien honesto yo no conozco bueno usted conoce más del tema legal con el tema de las pensiones nosotros más que nada administramos esta estas funificaciones y efectivamente sí uno de los requisitos es la formalización del trabajo para el empresario pero también para la señora ahora yo tendríamos que revisar a lo mejor el caso con con el de Pinto con usted y revisando algunos datos porque la verdad que yo no sé si el hecho de estar dentro de la ficha no sé cómo maneja la ficha social nadie lo sabe es una fórmula del 1206 punto lo que sí lo que sí yo puedo hacer conversar con algún colega que nos pueda nos pueda ayudar a través del Ministerio de Desarrollo Social para ver si efectivamente el hecho de tener este contrato pudiera ser afectada ¿ya? ahora también tenemos claro que todas las personas que tienen alguna pensión de invalidez o alguna pensión inclusive de de AFP que se haya pensionado o por edad o inclusive anticipado tiene todo el hecho de poder de poder dejar de dejar de descontarse la AFP y solo pagar salud inclusive hay algunas personas que también están obviadas de pagar salud en este caso nosotros dentro de nuestros subsidios y y como se llama podemos obviar el tema de la AFP no así la salud tiene que ser al menos el pago de salud dentro del contrato de trabajo realizando esta consulta posiblemente de partida no el empresario inclusive no pagaría salud pero si necesitaría el contrato de trabajo ella podría postular si postula con un contrato que parte de ahora en agosto ya va a entrar directamente a poder postular al IFE laboral en donde va a tener una bonificación inclusive si es de un ingreso mínimo recién estamos en 337 mil pesos que el ingreso mínimo estaría persiguiendo los 200 200 mil pesos 202 mil 200 pesos como bonificación adicional ella además de la bonificación que va a tener el el empresario el empresario en este caso tendría también una bonificación del 65% de ese ingreso mínimo un poquito más de 220 mil pesos pero lo que sí me hace mucho ruido y que no lo conozco y quiero dejarlo súper en claro es el tema de la ficha social y cómo afectaría a su pensión de invalidez con el tema de los subsidios el hecho de obtener el contrato el empresario podría realizarlo sólo pagando salud podría y obtendría su beneficio y ella como trabajadora podría optar al otro beneficio y también tendría esta bonificación adicional ¿ya? pero sí me gustaría que revisáramos el caso y yo hacer las consultas también con alguien de desarrollo social para que nos pudiera informar antes de tomar la determinación para no cometer errores con la usuaria la idea es que sea beneficiada y no tenga mayores problemas hacia adelante porque esto también son subsidios transitorios entonces no son permanentes bueno ¿qué es lo que yo desde el sentido común le dije a la usuaria bueno una que iba a consultar para fundamentar más mi respuesta pero en el caso particular yo le dije que si ella iba a estar cierto recibiendo un ingreso mínimo más algún otro beneficio adicional con ustedes con Cense eso era bastante más plata que 110 y al momento que dejara de percibir esto como es transitorio como bien dices tú con el finiquito yo podría reactivarle nuevamente su pensión básica solidaria y es la única salida que he ido encontrando con mi usuario en ese sentido me hace mucho o sea me hace mucho sentido su respuesta pero igual hablo de la ignorancia en el sentido de que efectivamente yo conozco como funcionan los subsidios y puedo aportar en eso pero si también podemos poner a disposición de ustedes y de la usuaria el contacto con personas de desarrollo social que nos pueden ayudar a clarificar también un poco este tema pero muchas veces efectivamente la respuesta de la FP puede haber sido esa y puede no haber sido la correcta tenemos muchísimos casos en que también se les da una negativa en un inicio y jurídicamente o legalmente no corresponde pero ahí ya está más en su área que en la mía sí pero ¿sabes por qué te comento esto Juan Ignacio? porque hay un vacío legal y ojalá podamos todos en conjunto desenebrar la madeja porque yo incentivé mucho a trabajar una persona con discapacidad en San Nicolás en un huerto porque recibía el sueldo mínimo para ir a recibir cierto ingreso mínimo más su pensión básica solidaria pero esa pensión básica solidaria era por el IPS y resulta que lo incentivé y se contrató en un huerto y la perdió automáticamente y este señor del IPS que me contacté a través de Berenice y Ulisse y estuve en unas capacitaciones presentes me dijo mándame todos los papeles se los mandé y sí efectivamente pues la pierden nomás porque salió del puntaje de focalización de los 1206 puntos y nada que hacer y él me argumentó que es una fórmula que viene dada por el Ministerio de Desarrollo Social y Servicio de Impuesto Interno y que se desconoce el IPS tampoco la conoce pero como hay información cruzada resulta que él automáticamente la perdió entonces ya yo que le dije al usuario la misma respuesta que estoy dando acá no se amargue no se preocupe porque está recibiendo má momentáneamente y el día que usted deje de trabajar por medio de un finiquito le activamos su pensión pero entonces no es claro porque por un lado nosotros lo hago que trabajamos en discapacidad incentivamos a la gente a trabajar y por otro lado tanto por AFP por IPS al haber una variación del registro social de hogares y pasar estos 1200 puntos del puntaje de focalización es como que se pierde automáticamente entonces ahí el tema que da un poco de susto incentivar a la gente a trabajar y me diría si tú nos puedes contactar o hacer el nexo para poder tener más información con el Ministerio de Desarrollo Social yo voy a yo bueno nosotros hacemos bastante nexos con con distintas con distintas distintas direcciones y sí de hecho trabajo en una mesa no específicamente relacionada con el área pero sí trabajo con unos colegas en una mesa de apoyo a la infancia en donde nos podrían orientar con alguien para que nos pueda ayudar ahora también pensar un poco y yo sé que es un poco complejo también para los empresarios muchas veces tomar la decisión de contratar personas con algún tipo o grado de discapacidad hoy en día estos subsidios también nos apoyan un poco en ese sentido tenemos que el subsidio contrata que es para trabajadores nuevos está aportando con un 65% de la renta imponible con un tope de 290.000 pesos donde para una renta de 450.000 pesos imponible que es bastante más que un ingreso mínimo está percibiendo también una bonificación que es bastante importante entonces también un poquito a a tratar de buscar el objetivo que yo creo que por el que pasan este tipo de cosas que son inesperadas como la pandemia también mirar un poquito hacia el lado de tratar de dar una manito aunque nosotros también estemos bastante afectados yo lo entiendo perfectamente Pinto ha sido una ciudad y una comuna que es bastante afectada porque tiene mucha agricultura tiene mucho turismo que son rubros y áreas que han estado bastante golpeadas entonces este mismo este mismo de estos mismos incentivos posiblemente también puedan ayudar a a poder resolver este tema de inconveniente que créame que yo también voy a hacer todo lo posible porque tratemos de buscar una solución pero pero como usted dice a lo mejor podríamos tener a esta persona trabajando por 10 meses recibiendo entre entre su renta más el otro subsidio un ingreso que es muchísimo mayor a lo que está percibiendo hoy en día como pensión básica solidaria o sea solo el hecho de estar percibiendo la subvención del IFE laboral ya va a recibir una bonificación mayor que la que tiene su pensión adicional a su también tener una mirada en ese sentido o sea también como empresa y los empresarios también poder hacer tener un acrecentar un poquito más su corazón en ese sentido de tratar de apoyar a este grupo que también es bastante golpeado nos cuesta mucho y lo hemos conversado en otras oportunidades nos cuesta mucho poder colocar personas con discapacidad muchas veces tanto más capaces que cualquier persona normal entonces en el sentido de que puedan realizar sus actividades sin ninguna otra dificultad entonces yo creo que también es importante ir transparentando esto y que no quede solamente en nosotros sino que también transparentarlo con los empresarios Juan Ignacio tenemos unas preguntas en el chat hay dos preguntas así que Ulisse las va a leer ahí para que podamos ir respondiendo también esas dudas en torno a los subsidios Hola ¿se me escucha? Hola Ulisse Perfecto primero que todo quiero saludarlos a todos disculpándome no he estado en un principio está coordinando un poquito más la red bueno igual decir que es un poquito increíble que el hecho de que una persona comience a trabajar automáticamente deja de ser una persona con discapacidad para el sistema o por el puntaje es algo que hemos conversado reiterado ocasiones no solo con la coordinadora de la estrategia sino que también con la señora Cecilia Montero no encuentro la palabra correcta aquí la señora Mónica González nos pregunta hola buenas tardes me gustaría consultar sobre el subsidio para el nuevo empleo o es para todos dentro de los requisitos la empresa tiene que tener una planta de cinco trabajadores contratados y si eso incluye el aprendiz puede estar aquí hay el tema de los cinco trabajadores solo para aprendices ya es solo para la contratación de aprendices el tema del subsidio no empleo son todos complementarios el hecho de que un trabajador postula el subsidio no empleo o postula el IFE a contar del 1 de septiembre siempre van a ser un ingreso complementario a su renta o sueldo que perciba por parte de la empresa en este caso inclusive más también es complementario con el IFE ampliado son bonificaciones que van complementando la renta del trabajador y que por sí la van aumentando y que tampoco perjudica a que el empresario pueda contratarlos también con una subvención para ellos aquí la idea es fomentar el trabajo que la gente tenga un mayor ingreso para así poder volver a trabajar sin ningún problema económicamente un poco más tranquilo y estable y que el empresario también se vea un poco beneficiado con el inicio y poder apalear de alguna forma todo el tiempo que estuvieron sin trabajar yo quiero igual complementar ¿se me escucha? Sí Sí, perfecto quiero complementar la pregunta de consultar con respecto a esto mismo la empresa tiene que tener de planta cinco trabajadores ok pero esto ¿qué tipo de contratos son los que los que considera porque por ejemplo para el tema de la ley de inclusión laboral la que en 2015 habla de que el 1% de los trabajadores tiene que ser personas con discapacidad por ley pero solamente cuando los contratos son de planta son por faena u otro entonces en este caso de subsidio ¿qué tipo de contratos considera para que sea efectivo? El subsidio en experiencia mayor y en aprendices deben ser contratos a plazo fijo o contratos indefinidos con los otros subsidios que no requieren un mínimo de trabajadores porque el subsidio contrata y regresa no requieren ningún tipo de trabajadores si el contrata tiene un requisito que hace mención a la planilla de referencia ¿y cuál es esta planilla de referencia? es todos los trabajadores que tenían un contrato vigente al mes de julio del año 2020 ¿y por qué julio? fue donde tuvimos el mayor porcentaje de desempleo a nivel nacional entonces tratar de incentivar que la mayor cantidad de empresas pudiesen postular se tomó ese mes y es el aumento o el incremento efectivo de esa planilla de referencia ¿y cómo se ve ejemplificado esto? si una empresa tenía un trabajador contratado a julio del año 2020 lo tenga o no lo tenga hoy en día su planilla de referencia es uno por lo tanto del trabajador número dos en adelante ya va a empezar a percibir el beneficio una vez postulado sin tope y eso es súper importante tenemos empresas muy probablemente hay alguna empresa agrícola en este minuto que esté presente y tenga alguna cosecha que parta ahora en septiembre o en octubre ellos pueden postular a todos los trabajadores que necesiten en en como se llama en su faena o cosecha pueden contratar a trabajadores o por contrato a plazo fijo o indefinido o por obra faena con este tipo de contrato el subsidio contrata no tienen ningún requisito adicional más que tributo en primera categoría tiene que ser un aumento efectivo de su planilla de referencia y si es cero desde el trabajador uno en adelante va a percibir el beneficio ¿ya? eso es súper importante también conocerlo también tengo otra pregunta aquí de parte de Magdalena Salma que dice buenas tardes una consulta el IFE es independiente del sueldo es tanto para sueldos mínimos como para sueldos de mayor valor el IFE el IFE laboral así como los subsidios regresa y contrata o inclusive el subsidio no amplio tienen como tope tres ingresos mínimos ¿ya? hoy en día tenemos que el ingreso mínimo son 337 mil pesos por lo tanto un trabajador que perciba como sueldo imponible hasta un millón diez mil novecientos noventa y nueve pesos puede postular este subsidio tanto como persona como por empresa ¿ya? y van a recibir los topes de cada subsidio o sea podría podría tener un contrato de un millón de pesos una mujer en una empresa la empresa va a percibir doscientos noventa mil pesos por ese contrato y la trabajadora postulando al IFE va a recibir doscientos cincuenta mil pesos que son los topes ¿ya? y el ingreso para que esa persona lo persiga es de un millón diez mil novecientos noventa y nueve pesos y es complementario o sea es complementario al sueldo ella va a recibir su sueldo si recibe un millón de pesos como como renta imponible calculando aproximadamente un veinte por ciento va a recibir un sueldo líquido de entre setecientos cincuenta y ochocientos mil pesos adicional si tiene el IFE si tiene el IFE laboral va a recibir doscientos cincuenta mil pesos más o sea va a tener un ingreso por un millón eh y fracción muchas gracias hay alguna otra pregunta alguna consulta para que podamos ver resolviendo el conjunto pueden utilizar el chat también para escribir Juan Luis tú dejaste tu número de teléfono correo electrónico ahí en el chat ya a disposición de todas las empresas me imagino por si en algo si en algo pudiese encontrar directamente conmigo para poder ir a mi amigo ningún problema dejé dejé efectivamente mi correo electrónico y de hecho dejé mi teléfono celular porque como ustedes bien saben también nosotros estamos haciendo turnos en oficina yo prácticamente vengo todos los días pero pero hay días que también hago teletrabajo y si tienen dudas consulta me pueden escribir al correo me pueden escribir al teléfono no hay ningún problema yo trato de contestar lo antes posible si tienen ya subsidios que están adjudicados y han tenido problemas también los puedo ayudar a resolverlos sin ningún problema en eso y la idea es que si tienen dudas las podamos resolver muchas veces pasa de que en este tipo de encuentros después uno termina conversando con el marido con la señora o con o con el trabajador salen dudas con el amigo le cuenta oye pero y esto ahí tienen la posibilidad de poder consultar más adelante y no quedarse con las dudas la idea es que puedan postular sus subsidios que se lo comuniquen a su amigo que se lo comuniquen a lo mejor al empresario del lado a sus familias ya para que todos puedan utilizar estos beneficios que están para todos gracias don Juan Martínez vamos a dar por finalizada la reunión agradeciendo en primera instancia a todas las personas aquí presentes tanto ACO como CREVIDECO ahora de la estrategia la ARPAN la SEMERAMELIA la SEMERAMELIA la SEMERAMELIA la SEMERAMELIA como también todas las empresas que participaron quiero que sigan habiendo reuniones en las cuales puedan participar y podamos informarles de los beneficios postulables u otros que haya al mismo tiempo que también quiero que se acerquen a nosotros por los números electrónicos que hay por los correos electrónicos también y que comenten sus dudas para nosotros es importante que la comuna pueda surgir es importante que la comuna tenga un impulso y salga adelante en muchos aspectos somos una comuna que tiene una riqueza natural preciosa y también sabemos que las empresas aquí presentes son parte importante como ya les he dicho en alguna oportunidad son parte importante de la economía de la comuna y no solamente eso sino que también son una fuente importante de información ustedes trabajan constantemente con distintas personas y para nosotros estar en contacto con ustedes significa algo fundamental algo muy valioso entonces en primera instancia quiero agradecer también a ustedes por haber participado por continuar participando en realidad por estar atento también a los correos electrónicos o llamados etcétera y seguirlos invitando en el fondo a que puedan acercarse a nosotros que puedan acercarse con sus dudas con sus preguntas de repente si lo necesitan pueden preguntar algo y quizás se pueda formular una reunión alguna gestión u otro pero muy agradecido en el fondo de la cooperación que hemos tenido de parte de ustedes así como también de todas las personas con los colegas que estamos trabajando en la parte ya municipal o programática pero eso sería recordar a Berenice con la señora Cecilia con la señora Emelia con Juan Miguel con Juan Martín así que eso dejar la invitación abierta gracias por su asistencia y dígame señora Cecilia Ulises la última consulta el caso de algunos usuarios que quieren contratarse ¿a quién recurren? ¿a ustedes con Berenice? ¿o los mandamos a Omil? ¿dónde? en Pinto para postular porque la gente no sabe realizar todo el proceso vía online no tienen los medios de preferencia señora Cecilia bueno que pasen con nosotros que pasen a hablar con Ulises porque estamos haciendo ahí la derivación después directa con Omil ok entonces los mando puntualmente tengo dos personas después se las mando a ustedes ¿ya? directo a nosotros ahí nosotros hacemos la gestión después con Omil ok ya muchas gracias gracias por la invitación gracias a usted por poder asistir y antes de finalizar esta reunión quisiera pedirle a quienes pudiesen que pudieran habilitar sus cámaras para poder tomar un escrito de esta forma de poder tener registro de la reunión por favor sí quedó perfecto eso sería muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias por poder asistir muchísimas gracias también por toda vuestra invitación y seguimos en contacto así que un abrazo fraterno como siempre por los correas y que tengan una muy buena tarde muchas gracias que estén súper bien gracias Juan Ignacio gracias Cecilia Magdalena David Gaby Mónica a todos muchas gracias estamos en contacto buenas tardes gracias a ustedes por la información gracias a ustedes Gracias por ver el video.